En principio, quiero comentar de que nuestro gran objetivo o fin respecto a lograr es la mayor cantidad de planes autorizados, o sea, que la mayoría de los que trabajan en el interior trabajen en la legalidad. Sí. Porque la legalidad, ¿qué significa? Que se aprueba un plan que se le baja línea, por decir así, conforme a lo que la ley dice sobre los bosques protectores, las fajas ecológicas, monumentos naturales, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, entra en un esquema de trabajo en conjunto, Estado privado. Nosotros logramos, con todo lo que hoy tenemos, estar más o menos en un 60% de legalidad. ¿Qué significa? Que hay unas, concretamente en las categorías amarillas, que son las 950.000 hectáreas, hoy tenemos aprobado más o menos unas 350.000 hectáreas, bajo planes de manejo sustentables. Eso genera un efecto importante social. Estimamos que el 20% de la actividad forestal de la provincia está hoy en el bosque nativo. Serían más de 2.000 personas trabajando directamente, más de 10.000 personas indirectamente, 200.000 metros cúbicos anuales de madera en rollo que van al mercado con destino, normalmente a muebles y construcciones de calidad. ¿Se usan acá en Misiones o se van afuera? El mercado nacional, mayoría mercado nacional. Eso significa que salen por los puestos de la provincia registrados en torno de 80.000 metros cúbicos elaborados. ¿Por qué es importante? Porque a diferencia del bosque implantado, que mucho material va a destrucción para papel o para combustible. El pino. Exacto, el pino u otras, ¿no es cierto? Pero el pino es mayoritario. El bosque nativo es destinado a, como nosotros decimos, a muebles o construcciones de viviendas, donde el stock, esto es muy técnico, pero el stock de dióxido de carbono retenido por el árbol a través de la fotosíntesis, que se convierte en carbono orgánico en la madera, permanece por muchos años en la construcción o en el mueble. Eso es clave en el tema del cambio climático. Entonces, por eso es que, volviendo a lo que decía que el desafío es lograr la legalidad, nosotros, cuando ese 40% que hoy es ilegal, está distribuido en distintos escenarios, por decir así. Lo que es la ocupación ilegal de terrenos con bosque, y bueno, el desmonte por ahí para actividades de sustento del pequeño productor, que lamentablemente tiene necesidades, pero entra en una irregularidad, ¿no es cierto? Ese tipo de productor debemos, ese tipo de ilegalidad debemos nosotros convertir en una legalidad. Nos encontramos con distintos escenarios, pequeños productores donde uno a veces no sabe cómo actuar, porque entre las necesidades que tiene y la irregularidad que está ocurriendo, se hace muy difícil el accionar del inspector. Por ejemplo, ¿de cuánto es una multa, si maneja los datos, son muy onerosas para este tipo de situaciones? Hay multas de distintas escalas. Ustedes habrán escuchado que hace poco tiempo atrás se formularon multas de 2 millones de pesos, 4 millones de pesos, depende de la escala, depende del daño ambiental que se haga. Y te encontrás con un pequeño productor y no lo podés multar. Se le hace la actuación administrativa y después se busca la forma como para que restaure, para que haga un tipo de compensación, pero siempre se genera alguna multa. En este caso no son multas muy onerosas, pero la idea es que el productor de alguna manera entienda la importancia de conservar, sobre todo si son cursos de agua, nacientes o bosques en pendiente. Una cosa que le quería preguntar ya que me menciona la restauración. Cuando hay un plan de explotación de determinado terreno, saco los rollos de este lugar correctamente, con los permisos, el productor tiene que volver a poner allí. Mire, Gustavo, efectivamente la ley prevé, pero la ley 854, que data de la década del 70, tiene varios decretos reglamentarios, el 1429 creo que es el que define, la obligatoriedad de reponer especies nativas o exóticas, de acuerdo al volumen que se vaya extrayendo de madera del lote. O sea, de donde sacó madera nativa tiene que reponer, reforestar madera nativa. Pero ahí hay un aspecto que es importante, más allá que nosotros exigimos, porque cuando se le da la autorización se le estima los metros cúbicos que se le autorizan y al costado se le pone tantas especies de clase A y tantas de B que tiene que reponer. Más allá de eso, nosotros suponemos como técnicos, como ingenieros forestales, que si el bosque nativo fue aprovechado en el marco de la sustentabilidad y lo que la disciplina forestal establece, no hay necesidad de enriquecer el bosque, porque la capacidad de regeneración de nuestra selva queda intacta. Es decir, ¿qué es lo que se saca cuando uno autoriza un aprovechamiento? Solo los árboles que superan un diámetro mínimo. Normalmente el diámetro mínimo ronda los 50 centímetros a la altura del pecho, o sea, a un metro treinta del suelo. 50 centímetros de diámetro, o sea que no es que sacan ejemplares intermedios ni renovales. Entonces, si yo hago una buena extracción, un buen aprovechamiento de bajo impacto, supervisado con los técnicos y controlado por el ministerio, la capacidad de regeneración del bosque debería mantenerse intacta. Entonces, a veces la implantación bajo cubierta produce más impacto que hacer alguna conducción o algún manejo entre medio del sotobosque para que los renovales que existen puedan surgir. Entonces, es un tema que por ley lo exigimos, pero técnicamente hay que revisarlo. Porque he visto que por ahí se habla mucho, se exige mucho respecto si se cumplimenta con la reforestación obligatoria, con la implantación bajo cubierta. De los planes de manejo sustentable, ese es el criterio y el enfoque o la visión que yo tengo. Cuando se trata de un cambio de uso de suelo, ahí es distinto. Porque ahí sí hay un porcentaje que tiene que forestar. Si hace un cambio de uso de suelo autorizado para forestación o para yerba o algún tipo de otro cultivo, que se pueden dar en los de categoría verde, en esas 477.000 hectáreas, el productor tiene la posibilidad de solicitar un plan de cambio de uso de suelo con todo un esquema que se le exige, un estudio de impacto ambiental también, responsables técnicos, consultores ambientales, etcétera, etcétera. Una vez autorizado, sale un plan de gestión ambiental también que él tiene que cumplimentar, respetar la faja ecológica, los bosques protectores, monumentos naturales, etcétera, etcétera, y cumplir con la reforestación obligatoria. ¿La faja ecológica es lo que bordea un curso de agua? No, esos son bosques protectores. Los bosques protectores son de dos tipos. Los dependientes, que superan el 15% dependiente, se deben mantener. Normalmente son los de alta cuenca, los colectores de agua, la naciente, y los bosques protectores de curso de agua. Esos son dos tipos de bosques protectores. Las fajas ecológicas por ley son aquellas que se diseñan en el ministerio para unir esos dos bosques protectores. Eso también, si no están, se hace en el trazo y hay que reponerlo. Y si existen, no se puede desmontar. Había dicho el Ministro de Ecología también en una oportunidad que estuvo aquí con nosotros, que se iba a implementar, o estaban pensando en implementar la posibilidad de que la gente, el propio habitante de una zona, ante una situación que consideraba sospechosa de una utilización no autorizada, un apego ilegal, poder hacer la denuncia rápidamente como para que el Ministerio de Ecología se acerque rápidamente al sitio y, bueno, si correspondía, haga el control. Porque por ahí el Ministerio de Ecología, mediante estas guías digitales, ya sabe, claro, la persona lo que denunció es algo que está autorizado, que está en lo correcto. ¿Está también en los planes eso, digamos? En realidad está la línea Ecología te escucha, está implementado, está en funcionamiento. Y lo que hemos omitido de comentar hoy es la posibilidad que el ciudadano ahora tiene de generar una alerta cuando visualiza un vehículo que puede chequear a través de un enlace para ingresar el número del dominio del vehículo y en esa consulta le reporta si ese vehículo está autorizado y nada más. Entonces podrá utilizar algún mecanismo como para generar esa alerta. Esa posibilidad ahora ya va a estar, digamos, disponible junto con el en el SACB4, digamos, es un modo más de acceder al sistema de control y verificación que es para, está el que va a acceder el funcionario, ¿no es cierto? Y puede haber uno general. El inspector y uno general, ¿no es cierto? Que accede sin necesidad de loguearse, digamos, de ingresar al sistema. Solamente ingresando a la página web e ingresando al número de dominio ya le va a reportar si ese camión tiene amparo para transportar. Y en el caso de que no tenga, poder hacer la denuncia. Exactamente. Porque puede ocurrir en alguna ocasión que ese camión puede que haya originalmente el que estaba habilitado, tuvo algún inconveniente. Está reemplazando otro vehículo. Reemplazando otro vehículo. Bueno, eso por lo menos se puede chequear, digamos. Eso que menciona José es un, digamos, una mejora sustancial. El hecho de que el ciudadano con el nuevo sistema que estamos ahora por implementar pueda acceder con el dominio del camión a ver si está legalmente habilitado o no el transporte y la carga que lleva. Eso sería como una mejora importante. Y en la actualidad nosotros tenemos un sistema de llamadas, que agradecemos siempre a los ciudadanos que lo hagan, desde lo más simple hasta situaciones complejas que nos ayudan. Eso se recepciona. Nosotros tenemos un sistema que denominamos 80-20, que es, trabajamos mucho en gabinete con sistema de información geográfica, con las capas temáticas que nos proveen LID Misiones, las imágenes Sentinel y otras, como dijo José. Entonces, cuando alguien nos pasa las coordenadas a través de Ecología Te Escucha o algún otro mecanismo, incorporamos esto a nuestro sistema de información geográfica y visualizamos en la imagen actual qué situación se trata, porque eso nos da un contexto previo antes de ir al terreno o por ahí decimos, amerita que vaya gente de la delegación, pedimos apoyo a la gendarmería porque es un hecho importante. Trabajamos mucho con el apoyo de la gendarmería, a quienes agradecemos también, y la policía de la provincia. No solo en la custodia, sino porque nosotros implementamos un curso de formación profesional que se llama Agente en Preservación y Fiscalización de Bosques Nativos, que lo hacemos a través del IMES, se dictó el año pasado el primer ciclo, este año se va a hacer de vuelta, y hay mucha gente, agentes de policía, gendarmería y de prefectura que lo están haciendo justamente para poder colaborar con nosotros y desempeñar con esa formación una tarea con rigor técnico, como decimos. Que se hizo en dos lugares, Mariano. Se hicieron en dos sedes, en Posada y en San Vicente. Exacto. Y se egresaron 45 estudiantes con el título de Agente en Preservación y Fiscalización Forestal de Bosque Nativo, un título de Validez Nacional, que bueno, también agradecemos al IMES, a todo el grupo de gente de docentes de ahí, y digamos el cuadro de directivos que nos ayudaron, nos apoyaron a partir de una iniciativa del anterior ministro, y que este ministro, Mario Bialey, nos dijo que le interesa continuar. Quería preguntar justamente con respecto a los controles que se hacen, y que los que andamos por la ruta nos vamos a encontrar permanentemente con camiones. Lo que no, hay que pensar entonces, esos camiones nadie los controla, porque llegado el puesto de control los paran. En principio quiero agregar ahí algo más. Cuando se tomó la decisión de avanzar en un sistema digital de trazabilidad y de guía digital, que es el SAGVEFOR y el código R, hicimos un diagnóstico muy intenso de lo que en los últimos 40 años se estaba utilizando. Es un sistema que está basado en la ley 854, que tiene muchas virtudes, por supuesto, porque los fines son recaudación, control y estadística. Lamentablemente se quedó en el tiempo. Entonces detectamos tres o cuatro áreas vulnerables, y ahí es que decidimos ir por el SAGVEFOR. Se hizo un convenio con el Ministerio de Ambiente de Nación, que es el cual hoy ampara, y nosotros tomamos un poco el modelo de ellos y lo modelamos para la provincia. Pero nosotros vamos más allá de eso. Estamos trabajando con el código R, que es una aplicación que lo vamos a desarrollar en la provincia, que se lo expuso con el Ministro Vialey, lo expusimos en Salto Encantado, cuando vino el Ministro Cabandié, tuvo el Gobernador Herrera Huat presente, y otras provincias están interesadas también en replicar el modelo. A eso le vamos a agregar, como elemento positivo y de valor agregado, el registro de los camiones y las máquinas de obraje. O sea, vamos a ir cerrando elementos que hoy están, de alguna manera, descuidados, para que el que trabaje en la legalidad, de alguna manera, se lo proteja. Le podamos ayudar y sea un aliado del Estado en la preservación del recurso. Es decir, acá yo creo que el mensaje es claro en esto. Esto va a ser una ayuda grande hasta para el empresario, para el productor, porque va a tener una base de datos con este registro. Él va a poder ver a dónde su obrajero sacó la madera, si está de acuerdo a su objetivo, y va a poder tomar decisiones en base a eso. O sea que no hay elementos negativos para oponerse al sistema. El que se opone es porque está en algo raro. Básicamente. Básicamente. Sin ir demasiado a la hora, sin dar muchas vueltas. Los guardaparques que a veces, por ejemplo, usted me mencionaba la zona, la que no se puede tocar es la roja, ¿no es cierto? Las zonas rojas son áreas protegidas. Ese guardaparque se encuentra, no solamente, con a veces gente que quiere sacar madera nativa sin poder hacerlo porque está prohibido. También se encuentra con otras situaciones, ¿no? A veces se encuentra con cazadores furtivos, con gente que pesca en zonas donde no se puede también. Debo aclarar algo, Gustavo, al respecto. La responsabilidad mía está en el área de bosques. Nosotros, yo soy de la filosofía, la idea de que tenemos responsabilidad distinta, pero somos un equipo integral en el ministerio. A nosotros se nos denomina guardabosques y a los guardaparques, bueno, guardaparques, tenemos tareas distintas, por ahí con enfoque diferente. Ellos tienen una tarea de alto riesgo que nosotros valorizamos mucho y trabajamos mucho en conjunto con ellos, sobre todo en áreas como Yabotí, donde es importante el trabajo en conjunto, interdisciplinario, con enfoque distinto, porque se controla no solo la madera, se controla los campamentos, se controla la higiene y seguridad, un montón de elementos. Entonces el trabajo en conjunto es clave. El responsable del área de los guardaparques es el subsecretario Alan Benítez Bortis. Por ahí sería bueno traerlo y que él le comente un poquito. Nosotros respetamos mucho el trabajo de los guardaparques. Siempre trabajamos para la unidad en el ministerio, en todo sentido. Más allá de que tengamos responsabilidad distinta, el guardaparque está muy preparado para la preservación. Nosotros, de alguna manera, el grupo mayoritario es ingenieros forestales, pero hay inspectores, hay gente que trabaja en delegaciones con un trabajo arduo, administrativo, de relacionamiento cotidiano con la gente, con el productor, con distintos niveles de necesidades, que tienen que sacar madera para sus necesidades diarias, para pagar las tasas, los impuestos, etc. Entonces es distinto el rol, es distinto el trabajo, pero los dos son nobles. Por supuesto que sí. ¿Algo más que quieran agregar? Que les haya quedado en el tintero de esta charla. Porque el importante de esto... Retomando un poco, tal vez, que todo el proceso que se da desde el inicio hasta la finalización, digamos, la trazabilidad del aprovechamiento del bosque nativo, sigue siendo la misma. Digamos que no es que cambie sustancialmente el mecanismo, sigue siendo toda la misma modalidad. La autorización del espacio geográfico a explotar, la autorización del apeo, que es con la guía, la autorización del transporte, del primer transporte, y el control y la acreditación de ese producto, que en este caso va a ser el primer destino. Sigue siendo todo lo mismo. Solo que ahora esta ya va a estar, digamos, sistematizada. ¿Y en cuánto tiempo, este año, creen ustedes, va a estar todo listo? Muy pronto, muy pronto. Estamos en semanas, días, en implementar. Vamos a empezar haciendo la prueba piloto. La prueba piloto es la ejecución de la versión final, la primera liberación de la versión final, con datos reales. Entonces, vamos a necesitar, ¿no es cierto?, la colaboración de los actores que intervienen en eso. Pero ya son con datos reales. Todo lo que vinimos haciendo hasta ahora son con datos que por ahí estábamos simulando para ver el funcionamiento y la capacitación del delegado, del empleado del ministerio. Y una vez que la prueba piloto sea superada, ya va a ser obligatorio. Sí, 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 exactamente. Estimamos, ojalá así sea. Ya fuimos agregando elementos al rompecabezas, porque la intención fue haberla empezado antes a aplicar al sistema. Pero la necesidad de conectividad en las delegaciones, que, bueno, como decíamos, tenemos 8 delegaciones ya de las 23 con conectividad, los puestos fijos. Tenemos el equipamiento preparado, que lo terminó de preparar José la semana pasada, ya lo remitimos a las delegaciones de San Vicente, el Soberio y San Pedro, que son las centrales de alguna manera en la gestión de la Reserva Yagotí. Y ahora tenemos los casos tipos ya, reales, a cargarlos. La idea es ir el miércoles, si se puede, y hacer un primer curso, más allá de que estamos haciendo una capacitación, un primer curso de ensayo de los primeros casos ahí de las pruebas piloto. Y después iniciar la prueba piloto. Exacto. Yo quería, para finalizar, un poquito más allá de algunos hechos puntuales que llegan, opiniones aparentemente negativas que puedan llegar, que hay que tomarlas como son, ¿no es cierto? La gente a veces no quiere hacer daño, emite opiniones y tienen algún fin que ellos sabrán. Nosotros no lo vemos mal, yo conozco a algunos profesionales que trabajan y que lo hacen, muchos hemos transitado a la facultad juntos, pero no desmerezco que lo hagan. Lo que sí digo es que las opiniones de los ciudadanos, en general, tanto positiva como negativa, no va a cambiar la tradición forestal y los logros y el valor y el capital que hoy Misiones tiene. Esto que nosotros hoy hablábamos del ordenamiento territorial de bosque nativo, ese esquema territorial que tenemos de 1.400.000 hectáreas en categoría amarilla y verde y 233.000 en roja, es un capital que no va a cambiar una o dos personas que opinen negativamente o positivamente. O sea, son logros que la sociedad misionera en el ADN, como escuché que dijo el gobernador, ya está en el ADN misionero. Y como dijo un profesor nuestro, tenemos tradición forestal ambiental.